La Secretaría de Desarrollo Económico y Social, Dailin Cortés, respondió a los cuestionamientos que le ha hecho el concejal Luis Alismendi por posibles gastos para el 3 de aniversario de Barranca Bermeja. Ella dijo en las noticias que en el primer debate no informó sobre la ejecución o no del aporte porque no se lo preguntaron. Bueno, yo quiero aclarar porque en mi control político pues me realizan 18 preguntas. De las 18 preguntas, en la pregunta número 8, él lo que me pregunta es por qué yo destiné unos recursos para el TDEU. O sea, por qué lo destiné tanto al TDEU como al desfile cívico y yo aclaro que lo hago bajo la ley que estipula, que en la cultura dice rasgos espirituales, creencias espirituales y el TDEU es una acción de gracias con el cual nosotros iniciamos nuestra celebración de aniversario y allí en el TDEU lo único que hacíamos es dar una muestra cultural, una muestra artística que era una sinfónica. Sostuvo la funcionaria que una vez tuvo la oportunidad de manifestarlo en el segundo debate, lo hizo y enfatizó en que dicho recurso no fue ejecutado porque la sinfónica contratada no se presentó. Esto se ha venido realizando todos los años, desde el 2012 que pude mirar la historia, todos los años han puesto ese grupo sinfónico y el sonido para esta agrupación sinfónica. Este año yo vuelvo y hago lo mismo. En esa sesión él me pregunta ¿por qué destiné recursos? Sí, claro, yo tengo que dar respuesta que sí los destiné porque hay un contrato que se celebra en donde se da ese aporte para el TDEU. Ya después en la pregunta número 15 hablamos de los informes que se debían de presentar en mi informe. Yo que hago entrega de este cuestionario el 15 de junio, el 18 tengo la primera sesión, después volvemos a una segunda sesión el 26 de junio. Yo en mi informe de supervisión tengo como supervisora del contrato informar y decir hubo un TDEU pero el aporte que daba la alcaldía del grupo sinfónico no se dio. Argumenta la funcionaria que este tipo de aporte se ha hecho en pasadas administraciones sin ninguna objeción.